Estamos visitando las cuatro viviendas que estamos ejecutando con las cooperativas que pudimos formar en Piedra del Águila, la verdad que dando solución habitacional a cuatro familias. Nosotros tenemos hoy una problemática que no tenemos tierras, no hay tierras fiscales, así que los dueños de donde se están levantando las casitas son propietarios de su terreno, ellos los habían adquirido por ellos mismos. Así que hoy podemos darle esta solución habitacional y están más que contentos y nosotros también. Creo que son hoy un ejemplo, saber de que se puede, que todo es posible. Ellas están trabajando siempre esta cuestión de género, decir que la tarea de la obra pública, construir una casa, un cordón cuneta, es solo para los hombres. Hoy las mujeres de Piedra del Águila lo han demostrado, tenemos tres mujeres trabajando junto a una cooperativa y la problemática es siempre los hijos, así que pudimos albergarlos o contenerlos y estar dentro del Centro de Desarrollo Infantil, que cuenta que es municipal y así las mamás pueden trabajar. Esto de experiencia, de hacer la casa para otro, de poder sentir, ser parte de un sueño, es muy bueno. Y el sentimiento de cooperativismo, sé que lo estamos construyendo y es ir contra el sistema, ¿no? Porque comúnmente siempre pensamos en el que me van a pagar, en el pensar el fin de mes y en realidad los sueldos los tenemos que hacer nosotros, que en realidad son retiros. Y bueno, ir aprendiendo sobre todas las cosas de cada uno, desde el que está arriba, hoy me toca ser presidente de la cooperativa, desde el que está arriba hasta el que sea un mate. Por ahí somos 13 personas, estamos en Piedra del Águila con cuatro viviendas, estamos en las instancias de poner ya el techo, a la altura de lo que sería encadenado. Por ahí no tenés horario, tenés que cuidar los materiales y bueno, destacar eso, porque sin cada uno de los compañeros no haceríamos nada. Sí destacar por ahí las cosas que hacemos en gestiones y aún en, juntamente con el municipio, con provincia y estamos para aprender.